Muy bien, canta el tema de Camila, decidiste dejarme Karen Britos Arrebataste hasta el suelo, miraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero Nada más de ti, y aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste a mí Hablame, ¿qué querés? Hablá, vení ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué les va a hacer? No, pero no sé mucho Y que se suba ahí ¿Quién dijo algo? El volumen de Manecarita Si no me arrepiento Muy bueno Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo Y no hay manera de pagar Si das como te di Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien en su lugar Eso es lo que tratas cuando tardas de tocar el juego No voy a caer otra vez, llegaste tarde Y aunque tu recuerdo arde Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste tarde No voy a caer otra vez, llegaste tarde Por qué orgánica